Bueno, esto es muy divertido. Dado el sistema. ¿Os acordáis cómo era el tema de Ruchefrovenius? Sí. Pero yo ya... ¿Os acordáis lo que había que hacer o no? Había que hacer A. A prima. El rango de cada uno. Si no lo comparabas, si era igual. Si era compatible, si era menos que el número incógnito, era compatible indeterminado. Y si era distinto, era incompatible. Entonces yo hacía esto. Ahí está. Entonces, ¿qué había que hacer con esto? Había que hacer este determinante. Esto es 3 más lambda cuadrado más 1 menos 3 lambda menos 1 menos lambda. lambda cuadrado menos 4 lambda más 3 y se igualaba a 0. Y se resolvía. Pero como el pintó, me ha robado la calculadora. No sé. ¿Tú estabas cuando ha pasado por ahí le preguntaron o no? No, es... Que le falta la calculadora. Este me la he metido en algún carro, ¿no? Esto lo he evitado. ¿Cómo puedo llegar a estar? Pues el 10 está ya llevado, vas a ir a comprar. jajaja. Jajaja. 3 y 1. ¿Cómo estuvo el día? ¿Estaba mi madre de arriba? ¿Tú la viste? Yo no pasé. ¿No la viste? entonces da 3 y 1 entonces hay que estudiarlo yo sé que si si lambda es distinto de 3 y lambda es distinto de 1 el rango de A es 3 y como A está dentro de A' que esto es esto el rango de A' también es 3 y como el número de incógnitas es 3 es un sistema compatible determinado y ahora tengo que estudiarlo en los otros dos casos en 3 y en 1 primero lo voy a hacer en 3 ¿por qué? porque en el apartado B me dicen resuélvelo en el caso del lambda igual a 1 al rango de A' igual número de incógnitas hablar con ella ¿con quién? compatible y determinado ahora si lambda vale 3 ¿qué pasa si la jueces de segundo grado nada más? por eso yo no he dejado de estudiar en vacaciones te llevaba los libros los ponía allí ¿no? un rato limpiaba otro rato hombre allí está yo qué sé ahí no puede hablar está Jesucristo allí como no estudie de la conleña y y jajaja y jajaja y jajaja y jajaja i jajaja i jajaja i jajaja o te imagínate en cuenca allí en medio del campo al lado de una albaga yo me ponía a estudiar y me quedaba así A ver, hacia aquí No Cuando el rango de esto es 3 Como A' contiene A El rango de A' también es 3 Por cojones, no hay otra cosa Ahora, cuando Lambda es 3 o es 1 Pues ya vamos a ver lo que pasa Cuando Lambda es 3 Me queda esto Entonces esto tenéis que verlo Ya, o sea, ya tenéis que decirme Cómo es el sistema Porque compatible y determinado No, puede ser incompatible O compatible y indeterminado ¿Cómo es este? No Claro, porque no puede ser que esto Sea la B4 Y 5 No puede ser ¿Cómo lo hacíamos formalmente? Si no lo vemos ¿Cómo decidimos que lo íbamos a hacer? Por GAU, ¿no? Dijimos que lo íbamos a hacer por GAU al final Que lo íbamos a reducir por GAU Por GAU ¿Te acuerdas que había encontrado por GAU? ¿Por determinante? Por determinante Por determinante había que hacer Había que hacer 3 determinantes Estas dos filas con esta Pero es que aquí es una tontería Estas dos filas con esta Y estas dos con esta Y hay que hacer los 3 determinantes Y los 3 van a dar distinto de 0 Seguro ¿Vale? Si dan distinto de 0 Es que es indeterminado No lo voy a hacer Porque yo ya sé lo que me da Hazlo Porque es compatible indeterminado Entonces Si hacéis los 3 determinantes Y os da distinto de 0 Es que es compatible determinado Entonces me queda Que el rango de A Es 2 Yo sé que el rango de A es 2 Porque este determinante me da 0 ¿Vale? Y el rango de A es 3 Digo de A' es 3 ¿Por qué? Porque da distinto de 0 Siempre Entonces es incompatible Pues no son iguales los rangos Me pone aquí Distinto Digo incompatible Pero yo lo haría por GAU El rango de A' es 3 Esto es A' Y si yo hago Todas las combinaciones posibles De columna Me da distinto de 0 ¿Qué? El rango de A es 2 Porque uno con uno Porque Hemos hecho esto Para que sea 0 Si este determinante es 0 Cuando la ANDA vale 3 Que el rango de esto es 2 El rango de esto es 2 Si yo hago este determinante Con 3 me da 0 ¿Vale? Con uno también Con uno también Pero todavía no hemos estudiado el 1 Y ahora Le añado a la otra columna Y veo a ver Si la otra columna añade información Y sí que añade De eso no me da 0 En ninguno El rango de A' Es el número de columnas independientes De este Este tiene 2 columnas independientes Y esta Son 3 No No porque aquí Hay 2 nada más Mira Tú fíjate A ver cómo te lo digo Creo que Solo hay 2 filas distintas Esta y esta Esta es igual Para que columna No sé cómo decírtelo Pero si es combinación Una de otra Es que esta tiene 2 filas Nada más independientes Y 2 columnas independientes Lo que no sé es cuál es independiente Pero yo puedo conseguir Esta a partir de estas 2 ¿El qué? ¿Qué 3? ¿Cómo? El rango de A' es 3 El rango de A' es 3 Porque si yo cojo Tiene 3 columnas independientes Sí Sí Por lo menos 3 No porque esta tiene solo 2 independientes Y una 3 El rango es 3 Y en fila Yo lo veo más en fila Aquí hay 2 filas independientes No hay 3 ¿Cómo se saca el rango? ¿Cómo se saca el rango? Yo creo que lo que no tenéis claro Es cómo se saca el rango O qué es el rango ¿Qué es el rango? Yo creo que sí Bebe Que lechosa Ya lo de la columna es esa Que sea incompatible Eso es lo que pasa Incompatible vale Pero ¿En qué instruir el rango? Tú mira eso Esto tiene 2 filas Realmente ¿Este rango sería de 2? Este rango de A es 2 Lo mire en fila en columna Ahora si yo agrego la otra Eran 2 Y ahora son 3 Porque esta yo no la puedo obtener A partir de las otras 2 ¿Y cómo lo demuestro haciendo esto determinante? Combinando 2 de esta con una de esta Nunca me da 0 Eso indica que no puedo conseguir La tercera columna Como combinación lineal De las otras 2 O sea que es una columna más Una columna distinta Que añade información Entonces estamos mirando a los filas Acá Es que columnas igual Sí Pero yo Para B Sí Pero aquí Solo 2 columnas son independientes 2 Porque el rango es 2 Entonces le añado 1 Y esta no es combinación De las 2 de aquí Es que el rango de esto es 3 Por lo menos El caso es que sea distinto 4 nunca va a ser Porque este es 2 2 más 1 es 3 Entonces como lo comprueba Haciendo los determinantes Yo veo Si este lo puedo conseguir A partir de estas 2 Si esto me diera 0 Es que esta lo podría conseguir A partir de estas 2 Pero no es así en ninguno De las 3 cazas Ahora lo voy a mover Borro Ahora lo voy a mover En el siguiente Cuando landa vale 1 Me queda El rango de A es 2 ¿Vale? Ya ves como veo El rango de A Fijaros Como yo lo veo Yo lo veo mucho más rápido Porque yo veo que tiene Dos filas iguales ¿Sí o no? Tiene dos filas iguales Quiere decir que tiene Dos filas Solo Líneamente independientes O sea que el rango de A Prima también es 2 Mucho más rápido Que hacer determinantes Y antes me he dado cuenta Porque era ¿Cómo? Todo Todo En la de antes Para saber que es incompatible Esto y esto es igual Pero esto cambia Pero eso como no siempre Va a aparecer Y no siempre lo vamos a ver Tenemos que hacer Los determinantes Para que vuestro proceso Esté contento Se ve a cero Este da cero Porque tiene dos iguales Y este también da cero Entonces si los tres dan cero El rango es 2 Y el sistema Rango de A Igual a 2 Igual al rango de A' Que es menor Que el número de incógnitas Sistema compatible Indeterminado Pero es que además Me piden que lo resuelva ¿Qué hago? Que el número de incógnitas 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 ¿Y ahora qué hago? ¿Lo resuelvo? ¿Borro? ¿Y si hubiese un 2, 0, 0, 1? Sería incompatible. ¿Y el trabajo de abrigo? Sería 3. Sí, sí, porque hay un trío que da distinto de 0. Entonces hay 3 columnas independientes. ¿Borro? Entonces para resolverlo, si es 1, me queda. Si lambda es 1, me tengo que dar con dos ecuaciones. ¿Vale? Claro, con esta no me puedo quedar porque me queda la misma. ¿Y cómo se resuelve? Se le pone a uno un parámetro. ¿A cuál le ponemos lambda? ¿A y? Por ejemplo. O a X o a Z. ¿Cuál queréis? A Z. Pongo Z igual a lambda y me queda que X más Y es 4 menos lambda y X más 3Y igual a 5 menos lambda. ¿Vale? Y ahora lo hago, por ejemplo, por reducción. Resto esta menos esta. Me queda que 2Y es igual a 1. Y es un medio. Puede ser que no dependa del lambda. ¿Vale? X menos X es 0, 3Y menos Y, 2Y, 5 menos 4 es 1. Y esto menos esto es 0. ¿Y menos 3Y es menos 2? No, es que eso es esta menos esta. Es decir, es chulo. Y entonces la X la puedo sacar de aquí. X más Y, que es un medio. No queda muy bonito, pero es lo que hay.